No veas que el concurso está perdiendo la gracia y la ironía fina se encuentra en casa. Todos con el tamaño les entra paranoia y escriben lo que les sale de la mente. Se ligan a una piba, al carajo o a la suegra, siempre la misma broma, eso es muy junto. Con todos los hombres pasa igual, no saben dar con el punto. Si yo soy la Nailesi, quienes son los cabrones, los abran las elecciones. ¡No intonan el cegador! Yo me voy a Montserrat a hablar con la moreneta. Y llevarle del frido un poquito de cazón y un carajo de más de mi caleta. Yo tengo un amigo que nació en la frontera, en la que separa España de Portugal. Nació justo, justo encima, sobre la raya, en lo que sería un vacío legal. No conozco su ascendencia sanguínea, pero siempre dice que es de la línea. Conozco a un chaval, que es nacionalista y un cibarita. Y de whisky es goce, que siempre se toma una copita. Le gusta el ron cubano, el bocar ruso y el limonchelo. El champán francés, vino de burdeo. El no bebe cava, porque se siente muy españolito. Tú no bebe cava, porque no te cabe ni un busito.